Oración de la noche de hoy martes 12 de noviembre del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío santo, antes que nada te doy las gracias porque me permitiste finalizar este día. En esta noche te pido que me perdones por el tiempo que desperdicié, las veces que no te tuve presente y las faltas que cometí en contra de alguno de mis hermanos. Espero que tu gracia y tu divina misericordia se derramen sobre mí en esta noche y me den la oportunidad de enderezar mi camino. Cuando llega la noche, Señor, y el mundo está en silencio, me acerco hasta a ti sin prisas, sin preocupaciones, y me detengo a respirar tu presencia y agradecer el hecho de tenerte en mi vida. Señor, yo te amo, pero sé que tú me amas aún más. Ven, Espíritu Santo de fortaleza, sostén mi alma en tiempos de prueba y adversidad. Señor, anímame a tratar de crecer en santidad, fortalece mi debilidad y dame valor para rechazar los ataques de mis enemigos, para que nunca sea derrotada ni me aparte jamás de ti. Dios mío y bien supremo. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos. Bendecida.